¡Perú! 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 Ese fue el estímulo. Perú, Perú, aflorando a todos los labios, brotando de todos los corazones, sirviendo de estímulo para deportistas que nos han hecho vivir días verdaderamente inolvidables. Días de gloria para el deporte peruano, que aquí queremos recordar en estos gratos e inolvidables momentos de emoción. Estamos en los 41 minutos del primer tiempo del partido, señoras y señores, y el marcador está 0 a 0. Va a tomarse el tiro libre para el equipo peruano. Juan Carlos Oblita se está enfrentando al globo. Atento Toribio Díaz también. También Teófilo Cubillas. Va a tomarse el tiro, atención. Juan Carlos Oblita trata de colocar esa pelota. ¡Gol! ¡Gol peruano! ¡Juan Carlos Oblita! ¡Gol peruano! ¡Golazo de Juan Carlos Oblita! ¡Gol peruano! ¡En el Atahual Pabrequito! ¡Arriba Perú! ¡Gol peruano! Ingresó Villafuerte. Saca la pelota allí ahora el equipo ecuatoriano. Mantilla. Saca centro alto. Julio Meléndez en el despeje. Y el árbitro está castigando penal increíble. Todo lo que hace Meléndez es retirarse para que Lichardi, que se viene recostando sobre él, no lo lastime. Y el señor Martín, brasileño, está regalándole el penal al equipo ecuatoriano. Realmente escandaloso lo que cobra el señor Martín. Meléndez todo lo que hace es retirar el cuerpo para que Lichardi no le caiga encima. Y el señor Martín marca penal. Hasta los propios ecuatorianos están sorprendidos de este regalo del señor Martín. Lichardi va a tomar el tiro penal. Muchas cosas pueden pasar, incluso irse fuera de ese penal. Este es el goleador del equipo ecuatoriano. Lo tira Lichardi. ¡Atajó Quiroga! ¡Atajó Quiroga el penal! ¡Arriba Perú! Están ubicándose frente a la pelota. Va a mover el balón el equipo de Chile. Mientras que Perú ha ganado el sorteo de campo. Este partido que ya empieza en el Nacional de Lima. Escobar. Melías Figueroa. El ritmo hacia el medio campo buscando para Dubó. Arranca Dubó. Espedaletti. Otra vez Dubó. Inicia a la derecha. Está adelantado allí Daniel Díaz. A Daniel Díaz para adelante. Parcado por Peribio. Caen ambos hombres. El árbol está indicando que corresponde. Tiro libre para el equipo chileno. Frente a ninguna de Oriente. Muñante va a ser efectivo el tiro de esquina de la extrema derecha de la cancha. La juega cortita. Libre y desmarcado está ahora el jugador Muñante. Centro directo hacia el área. Cabezazo. El árbol está ahí. ¡Gol! ¡Gol Peruano! ¡Gol Peruano! ¡Socuí de cabeza no está el tanto! Hasta Comuñante. Entra Navarro de fuera del área. Levanto tiene esto. Tira. Se le acaba la pata. ¡Gol! ¡Gol Peruano! Juan Carlos de Bonitas. Marca el segundo. ¡Gol Peruano! Falta apenas un minuto para terminar el partido. Arriba Perú. 2 a 0. Va a ponerse la pelota en juego. Allí se va desplazando el procuro de la pelota. Bien dedicado el jugador Velázquez. El árbol y Trotita castigando a tiro libre. Acabar se falta a favor del cuadro peruano. Arriba Perú. 2 a 0 con goles de Sotín y Juan Carlos de Bonitas. Un ambiente indescriptible aquí en el estadio. Ajo la pelota Perú. Servicio largo de Navarrito hacia Osvaldo Casito Ramírez y Alejandro Luce. Ninguno alcanza a tocar el juego. Faltan 30 segundos para terminar el partido. Perú se está clasificando en la primera etapa del grupo 3. Arriba Perú. Arriba Perú. El balón para Pedaletti. Corre Jorge Américo. Pedaletti marcaba por el cuadro. Estón Chumpitás. Rechazo de parte de Torino Díaz. La pelota se pierde fuera del campo. Lateral para el equipo chileno. Ciento cumplido. 45 minutos de juego. En este instante termina el partido. Parte del camino ha sido recorrido, parte del camino triunfalmente. Porque esta selección de muchachos peruanos que acaba de brindar para nuestra patria el triunfo frente a Chile por dos goles a cero. Nos ha puesto prácticamente en la clasificación para Argentina 78. Y uno de los motores de ese equipo, uno de los hombres cuyo físico no condice con su condición de notable jugador dentro del campo, está aquí frente a nuestro micrófono. Me refiero a Alfredo Quezada. Bueno, la verdad que es una emoción muy grande la que me embarga, haber participado en todos los partidos de esta etapa para clasificar a nuestro Perú. La verdad que muy contento de todas las ocasiones que he rendido. Yo, al igual que todos mis compañeros. Y creo que hemos dado un paso muy grande para lograr la clasificación definitiva. Alfredo, los próximos partidos frente a Bolivia y frente a Brasil, ¿cuáles son sus pronósticos? Bueno, la verdad que yo creo que si seguimos trabajando como lo hemos venido haciendo con la humildad, creo que ha sido una de las bases del éxito. Todas las cosas nos deben de salir correctamente. Así, con humildad, con sencillez, Alfredo Quezada, notable jugador del fútbol peruano y esperanza para Argentina 78.